Si buscas juegos baratos en G2A encontrarás los mejores precios con hasta el 75% de descuento en videojuegos, accesorios, además de tarjetas de prepago y mucho más. Corre ahora mismo al primer link de la descripción y compra más barato y seguro solo en G2A. He anunciado la nueva actualización 20.30 de Fortnite y vendrá cargada de muchísimo contenido que les mencionaré a continuación. Mi nombre es CrossElectro y bienvenidos a los nuevos secretos que llegarán en el parche 20.30. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para estar enterado de todo lo nuevo que va llegando a Fortnite. Y recuerda apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda para todas tus compras. Sin más, ¡comencemos! Por fin se ha anunciado hace un par de horas la nueva actualización confirmada que sería la tercera de esta temporada. La cual se espera que esté llena de muchísimo contenido nuevo que venga con colaboraciones increíbles y por supuesto más horas de diversión al juego. Así que vamos con los errores que se han corregido durante este parche. Como es costumbre, en cada actualización Epic Games soluciona errores en las diferentes plataformas que afectan a los usuarios a la hora de jugar y son los siguientes. En el Battle Royale las cámaras no se abren en los puestos de los 7. En modo creativo, algunas islas plantillas no cargan correctamente, fallos con el dispositivo que recuentan jugadores y algunos objetos de la agencia se muestran como cuadros negros. Quizá mañana con las notas se revelen más errores que se arreglaron, pero por el momento son los únicos que Epic Games ha solucionado con este nuevo parche. Nuevo trailer de Fortnite sin construcción. Sabemos que Fortnite sin construcción ha sido completamente todo un éxito, ya que últimamente la mayoría de personas que no son muy pro construyendo o nuevas que nunca habían jugado Fortnite y que apenas van iniciando, aman este nuevo modo de juego incluyéndome en lo personal pienso que es lo mejor que le pudo haber pasado al juego, por lo que muchos creadores de contenido como Tifu, Nick, eh, han opinado y han salido en el trailer que verán a continuación en sus pantallas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ademas de que este trailer esconde un gran secreto que les mencionare en el siguiente punto, pero como siempre me gustaría saber su opinión acerca de todo esto. ¿Qué modo de juego te gusta más? ¿Con o sin construcción? Escríbeme en los comentarios hashtag sin construcción o hashtag con construcción para saber cuantos de ustedes opinan acerca de todo esto. Un nuevo helicóptero llegará En el tweet oficial de Fortnite anunciando la nueva actualización han escrito lo siguiente Es hora de alcanzar nuevas alturas, por lo que en el trailer que les mostré anteriormente se aprecia hasta el final como el nuevo autobús de batalla sale volando y chocará con el helicóptero de los 7 que se filtró desde el inicio de esta temporada y es el que verán en sus pantallas, por lo que se espera que mañana podamos usar este nuevo vehículo perteneciente a los 7 que la verdad es una chulada, me gusta mucho este nuevo chopa, el diseño y los colores son una bestialidad y por supuesto esperemos que mañana podamos usar el nuevo helicóptero. Colaboración con Star Wars El filtrador llamado China Brow Royal ha publicado el día de hoy vía Twitter que los sables de luz regresarán mañana ya que en los archivos del juego se ha agregado el nombre en clave para estas armas, lo que nos indicaría que también los cosméticos volverían, además de que se habla de que podríamos tener quizás nuevas skins de Star Wars, pero todavía no hay nada confirmado al respecto de esto, habrá que esperar un par de horas más, así que vayan ahorrando sus pavos para poder comprar las skins que no pudieron anteriormente y no olviden comprarlas usando mi código de creador, Cross Electro. Nueva skin de Omega Omega fue uno de los mejores personajes de la temporada 4 del capítulo 1 de Fortnite del nivel 100 del pase de batalla, que sin duda alguna fue uno de los favoritos y ahora volverá al juego con una nueva armadura y un rediseño completamente increíble. Pues bien, hace unos meses con la lista de skins concepto que se habían filtrado anteriormente, se reveló que dentro de los archivos del juego ya se encontraba este skin, solo que aún no había sido desencriptada, por lo que se espera que mañana se añada a la tienda de objetos para que podamos comprarla o bien, puede que llegue en esta semana, no sé ustedes, pero es una verdadera chulada y estoy muy emocionado con su llegada, y por supuesto que la voy a comprar. Y vamos con el último puesto, la skin de Wanda. Desde que se estrenó la serie de WandaVision en Disney+, se especulaba que Fune tendría una colaboración y que llegarían estos personajes a la isla. Sin embargo, no fue esto así, pero como saben, el día miércoles 4 de mayo, que también es mi cumpleaños, se estrenará la nueva película de Doctor Strange, en la cual aparecerá Wanda, por ello, los filtradores especulan que así como Doctor Strange ya es parte del juego, este personaje femenino también se uniría a la lista y con el parche de mañana, la tendríamos en los archivos del juego lista para que salga el día miércoles en la tienda de objetos. Esperemos que esto se cumpla, así que te invito a que revientes el botón de likes ahora mismo, si quieres la skin de Wanda en Fortnite. El día de mañana le revelaré más secretos que vendrán, así que atentos del canal. Gracias por ver el video hasta el final y recuerden que Diario tendrá nuevos videos sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Fortnite. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido. Si te ha gustado el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, se cuidan, se la lavan y todo. Bye.